¿Cómo va la preparación? ¿Qué es lo que piensan de manera íntima uno y otro? Sí, definitivo. Me parece que en las últimas entrevistas, sobre todo las que vamos a presentar a continuación, empezamos a desrenuzar un poco cuál va a ser el trabajo. Yo reitero, para que usted se lo espere, va a ser un hombre que va a estar atacando. Venadio Golovkin, a Saúl Canelo Álvarez y a Saúl Canelo Álvarez moviéndose alrededor, quitándose golpes y contra golpeando, tratando de tener mayor número de espacios. Esa es la cuestión de hoy. Lo de Golovkin lo sabemos bien porque no es un boxeador versátil, porque no tiene otro argumento y porque sabemos que tiene que ir a buscar a un canelo que no se le va a prestar otra cosa, sino que va a retroceder. La incógnita es que el canelo va a poder modificar la estrategia de la pelea anterior. ¿Va a seguir caminando desde atrás? Seguramente sí, pero ¿qué tanto lo va a hacer? Lo va a hacer hasta que lo deje hacer este entanto, no lo pague en seco el otro. No se depende del otro. El Golovkin ya debe tener su estrategia para apagarlo. Llevanlo a las cuerdas y lloran.